Honduras es uno de los pocos países de Latinoamérica que no ha implementado el uso de las tarjetas electrónicas prepago en el transporte urbano. Pero es posible que dentro de poco esta alternativa se haga realidad. El comisionado del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, Rafael Barahona, comparte más detalles acerca de este proyecto. Va a ser un sistema abierto de pago, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, código QR o la tarjeta exclusiva de transporte, ¿verdad? Pero poco a poco se va a ir retirando el dinero de efectivo de las unidades, ¿verdad? Eso le va a servir a los concesionarios a mejorar también la parte administrativa y hacer más autosostenible esto para no andar pidiendo subsidios, por un lado. Y por otro lado, la población también, pues vamos a garantizarle que va a haber un servicio de mejor calidad. El funcionario agregó que la próxima semana presentarán esta iniciativa en Casa de Gobierno. El anuncio es aceptado por la Dirigencia del Transporte Urbano, aunque visualizan algunas desventajas, señala Wilmer Calix. Si hay que ver dónde, con qué empresa o cómo se le va a trasladar el dinero a los transportistas también, eso no lo sabemos hasta el día de hoy. Y eso puede ser una desventaja, porque me agarran mi dinero, pero no sé cómo me lo van a dar o a dónde va a caer, si va a caer directamente a mi cuenta o a la cuenta de los empresarios. Eso habría que definirlo y habría que verlo para opinar bien claro en el tema. Según el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, como parte de las ventajas que tendrá dicha medida están que los conductores no manipularán efectivo, se eliminará la fuga de dinero, se reducirá el cobro de la extorsión y el subsidio será directamente para el usuario. En tanto, es importante conocer lo que opinan las personas que frecuentemente utilizan el transporte público en relación a este proyecto. Pues yo lo veo excelente, porque mire, si usted va a El Salvador, es con una tarjeta, ¿verdad? No es en efectivo, así con una tarjeta. No solo una vez, sino que varias, siempre que he venido a trabajar me saltaban. Y así pues uno tiene que estar más seguro, no da dinero, ¿qué les pueden robar? Con esta medida de modernización en el transporte urbano, se espera abarcar un promedio de 1.800 unidades de las ciudades de San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba y Choluteca. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Janet Lagos.